a esta jornada profesiográfica, en la cual conoceremos el perfil de la carrera de licenciado en la enseñanza de lenguas. Se les informa que esta sesión será grabada. Para iniciar con este evento, se da el uso de la voz al maestro Alonso Lidio Cruz, director de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Muchas gracias, maestra Marisela. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de las jornadas académicas. El día de hoy estaremos presentando la carrera de licenciado en enseñanza de lenguas de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Solo quería decirles muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos su presencia desde la virtualidad. Your more than welcome at Plex. Esta que será para algunos de ustedes su casa por los próximos cuatro años. Muchos saludos y gracias también a las que nos siguen desde las redes sociales. El año pasado, la Facultad de Lenguas Extranjeras cumple 36 años de formar profesionistas de la más alta calidad y con dominio de lenguas meta, que responde de manera competente y responsable a las necesidades sociales y laborales del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Cabe mencionar también que esta es una carrera que está muy bien posicionada a nivel nacional. Todos los profesores del plantel cuentan con sus certificaciones de carácter internacional respecto a sus competencias lingüísticas y docentes. De igual forma, nuestro plantel se mantiene vigente como un programa educativo de calidad que es reconocido y está acreditado por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, CUAFED. Bueno, pues esta es una muy breve semblanza de lo que es el plantel. Vamos a continuar con una introducción donde vamos a ver el orden del día. En esta sesión es lo que estaríamos reforzando con ustedes, esta información que es vital y que está muy importante para que ustedes puedan tomar una decisión de quedarse aquí con nosotros. Voy a plantearles un poquito el objetivo de lo que es la sesión. Les voy a presentar a todos los que estaríamos participando en esta sesión. Se va a hablar un poco acerca de lo que es la licenciatura en sí, las líneas de formación, el campo laboral, programa de prácticas, la importancia del idioma en la formación, vamos a hablar en breve acerca de los costos, las oportunidades que tienen la movilidad académica, fechas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta sobre el proceso de admisión, los programas de apoyo que refuerzan todo esto que vamos a ver en los ejes del plan de estudios de la facultad y alguna parte de lo que es más importante y atractivo, las experiencias, desde la visión de un estudiante que tenemos aquí con nosotros y un egresado de esta licenciatura, ¿sale? Todo esto acompañado por supuesto en la parte final para la sección de preguntas y respuestas. El objetivo de esta sesión, como les decía, es básicamente eso, acercar a todos los aspirantes, acercarlos a ustedes, al quehacer formativo de la Facultad de Lenguas Extranjeras, permitirles conocer los aspectos esenciales en la formación de licenciatura en enseñanza de lengua. ¿Sale? En esta siguiente diapositiva les decía, vamos a presentarles a todos los participantes en esta sesión. Esto nos ayuda a comenzar a establecer contacto con el personal de plantel. A nosotros, si hay algo que nos gusta aquí, es la cercanía, la cercanía con nuestros estudiantes, con ustedes que son aspirantes. Queremos que se sientan cómodos en esta sesión. Igual y no tanta formalidad, sí queremos que puedan ustedes establecer este contacto. Que puedan hacer sus preguntas a gusto, que establezcan sus dudas. Y ahorita, con esta tabla, vayan identificando a quién van a hacer esas preguntas. ¿Sale? Los saluda el maestro Raúl Rayo Cruz, el director del plantel. A mi derecha, en el orden de las fotos, está la maestra Marisela de Jesús Arellano Rodríguez, que es la coordinadora académica del plantel. A su derecha también, en este orden seguimos, la maestra Ana Teresa Hernández Barrón, que es nuestra profesora pedagógica. La maestra Alimos Isbay Garibay, que es nuestra orientadora educativa. La responsable de práctica profesional en el plantel, la maestra Marcela Nefertiti Rodríguez Moreno. Muchas gracias, maestra, por venir con nosotros. También está como apoyo administrativo aquí en el plantel, en muchas de las actividades que se desempeña. La maestra Marsella Rizo García, el maestro responsable de los programas de movilidad académica en el plantel, el maestro Néstor Abelardo Villegas Virgen. Tenemos nuestros dos invitados especiales, la estudiante del sexto semestre, la compañera Brianna Lissette Alindo Mendoza, y el egresado, en este caso, el licenciado Marco Iván Aguilar Montes. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestro. A continuación, la maestra Ana Teresa Hernández nos compartirá información importante sobre la carrera de enseñanza de lenguas. Adelante, maestra. Hola, chicos, buenos días. Bueno, pues, el día de hoy me comete el trabajar con ustedes y platicarles algo acerca de las líneas de formación. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco de la licenciatura en enseñanza de lenguas, que como tal forma como docente en la enseñanza de idiomas. ¿Cuáles son los idiomas que trabajamos principalmente? Pues es el español, el inglés y el francés. Y como tal, tenemos dos áreas, dos grandes áreas de formación. Una de ellas es el área lingüística, en la cual ustedes, pues, van a aprender, como tal, el conocimiento lingüístico, comunicativo y sociocultural, para que ustedes puedan hacer un uso efectivo y adecuado de las lenguas, que son las que vamos a trabajar aquí, español, inglés y francés, para que esto les permita realizar su labor docente en los diferentes niveles educativos, que van desde básico, medio superior y superior. Y, pues, que puedan ustedes también comunicarse en contextos sociales. La otra área que tenemos aquí en la Facultad de Lenguas Extranjeras es el área de docencia en lenguas. Las lenguas que ya les mencioné, que es español, inglés y francés. A través de esta área o de la serie de materias que integran esta área, van a desarrollar competencias y conocimientos pedagógicos para incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Es decir, ustedes van a ser profesores de idiomas, maestros y en la enseñanza de lenguas. Va, bueno, a través de la promoción de aprendizajes significativos en los diferentes niveles que ya les comenté y ámbitos educativos. Siguiente, por favor. Bueno, esto que ustedes ven aquí, muchachos, es la información general de la carrera. Son los, este, la información que ustedes deben de tener acerca del contenido básico que, bueno, pues empezamos con la duración de la carrera, son ocho semestres. Ahora ya estamos trabajando ya en modalidad presencial. Tenemos un horario matutino que por lo regular, este, oscila entre las ocho de la mañana a tres, cuatro de la tarde. Ahorita les van a explicar, este, en unas diapositivas más, este, cómo es que vamos a trabajar, qué dinámicas manejamos al interior del plantel, entre otras cosas. Mientras, yo les comento que el plan de estudios al cual ustedes aspiran está compuesto de 73 asignaturas, 73 materias. De ellas, las materias del área lingüística básica son un total de 22, divididas en 10 para inglés, 10 para francés y dos materias de español. Aquí, este, comentarles que el inglés lo van a aprender desde un nivel de A2, a partir de un nivel A2. Y francés sí lo van a empezar desde cero y van a trabajar algunas materias de español, este, como un idioma más. En el transcurso de su trayecto formativo, pues, van a ustedes tener la oportunidad de cursar 13 materias optativas que están organizadas de primero octavo semestre. Además de que van a trabajar materias que ustedes ya conocen, bueno, quienes están, este, estudiando bachillerato de la universidad, ya conocen que tenemos materias selectivas que se cumplen a través de horas de actividades culturales y deportivas. De este van a tener ocho materias y cumplir un total de 32 horas al semestre, desde primero a octavo semestre. Mismo caso va a suceder con la materia de servicio social universitario. Son ocho materias, una por cada semestre, nada más de que aquí, pues, tienen que cumplir con 50 horas de servicio. Este, finalmente, ya una vez que vayan avanzando un poco más en su carrera, pues, cursarían la materia de servicio social constitucional, que se empieza a acreditar a partir de cuatro semestres, y que da un total o una sumatoria de 480 horas, para, finalmente, pues, tener la oportunidad de acreditar una materia que es la de práctica profesional, que pueden cursar a partir de quinto semestre. Bueno, pueden ir haciendo horas para, finalmente, terminar con la acreditación de 400 horas y obtener su constancia de acreditación. Bueno, y aquí, muchachos, este, muy importante que ustedes conozcan cuáles son las asignaturas que van a cursar en su plan de estudios. Ustedes las pueden ver aquí. Es de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo y octavo semestre. Ahorita les van a hablar un poquito más de, este, las materias que son el eje o la columna vertebral de la licenciatura. Nosotros se las presentamos aquí. Igual, ustedes las pueden consultar, este, con mayor detenimiento a través del portal de la UCOR. Muchas gracias, maestra Ana. Ahora escucharemos a la maestra Nefertiti Rodríguez, quien complementará la información del plan de estudios y nos hablará de las funciones que realiza un egresado de la licenciatura de enseñanza de lenguas, el campo laboral y el programa de prácticas que cursan los estudiantes. Hola, buenos días. Bienvenidos, chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la carrera, no? ¿De qué se trata? Lo más importante es que tengamos bien en claro que, como su nombre lo dice, vamos a enseñar lenguas extranjeras. Es decir, vamos a ser profesores de idiomas, ¿sale? Esto es bien importante aclararlo porque a veces escuchamos lenguas extranjeras y decimos, ¡ay, sí, nos vamos a ir a viajar! O vamos a ir a aprender idiomas. Sí van a aprender idiomas, pero el propósito fundamental de la escuela como tal es que ustedes sean capaces de enseñar. Serán profesores a la hora de ingresar. Esto no quiere decir que se puedan desarrollar en otras áreas. Tendrán conocimientos básicos para, hay quien después decide, bueno, es que yo quiero ser traductor. Sin embargo, no saldrán de esta carrera siendo traductores, ¿sale? Y no es que no vayan a viajar, tendrán muchas oportunidades. Ya más adelante el profesor Néstor les explicará los programas de movilidad y cómo pueden viajar mientras estudian. Y, bueno, pues obviamente los idiomas les van a abrir las puertas para cualquier lugar al que ustedes quieran ir, ¿sale? Pero principalmente seremos profesores. Y como profesores hacemos muchas cosas. Además de dar clases, diseñamos materiales, hacemos planeaciones, creamos cursos, programas, ¿sí? Y habemos varias personas egresadas que, bueno, también coordinan programas de idiomas o que coordinan cursos, ¿sí? Ya como otro plus, pues también a través de los idiomas es que somos más sensibles a diferentes culturas. Esto quiere decir que conocemos y sabemos características de otros idiomas y otras culturas. Sin embargo, enfatizo mucho, vamos a ser profesores de idiomas, ¿sale? Y con ello todo lo que conlleva ser profesor. La siguiente, por favor. Bueno, y como profesores, ¿dónde podemos trabajar? Sí, como profesores, lo más que tenemos en cuenta es que, bueno, primero queremos entrar a la CEPA, ¿no? Y, bueno, la universidad o cualquier institución educativa. Eso es posible de acuerdo a sus capacidades y competencias. Sin ningún problema, ustedes a la hora de egresar, ese será un campo de trabajo. Sin embargo, no es el único. Como profesores de español para extranjeros, que es lo que van a desarrollar, de inglés y de francés, ahora sí que el mundo es su límite. Ustedes pueden ir a Canadá a dar clases tanto de inglés, de francés como de español. Y ya lo veremos con nuestro egresado invitado, Iván. Bueno, él se encuentra en Francia, ¿sí? Trabajando como profesor de español para extranjeros. Y ese es un límite que en realidad, pues, viene siendo un beneficio en lugar de un límite. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar ahorita, también está muy en auge lo que es el francés, además del inglés, que es muy importante y es básico en cualquier lugar. Bueno, ahora el tener un plus más es el francés. Entonces, muchas instituciones, tanto a nivel local como nacional e internacional, también se abocan al aprendizaje o a la enseñanza del francés. Sí, pues, ya lo mencionamos, el docente de español en cualquier parte del mundo. También, ya les comenté, diseñamos además de materiales, programas, es decir, podemos trabajar frente a grupo, pero también detrás de, si podemos diseñar programas y eso no necesariamente es estar frente a grupo. ¿Sí? También, y muy importante hoy en día con esto de la tecnología y el mundo globalizado, si ven el último punto, dice gestor de su autoempleo. Hay varias escuelas ya de egresados que han decidido emprender, que han decidido poner su escuela de idiomas y son exitosos tanto a nivel local, que son los que yo conozco, ¿sí? Entonces, ahora sí que si ustedes desean trabajar para alguna empresa, trabajar en algún lugar del mundo o trabajar para ustedes mismos, lo pueden hacer a la hora de regresar. Ahora sí que no hay límite. Siguiente, por favor. ¡Uy! Súper importante. Sale como parte de los plus, de las actividades que ustedes hacen en la Facultad de Lenguas, es que durante los semestres de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ustedes tienen como parte de la tira de materias práctica de la enseñanza, que a la par va a prepararlos para práctica profesional. Cuando ustedes regresan, a diferencia de otros egresados de otras escuelas, ustedes llevan dos años completos de práctica profesional. Van a tener como primer año el programa Promete, que lo podemos ver ahí en pantalla. El programa Promete es el programa de mejoramiento de Teaching English, y pues obviamente va invocado, como su nombre lo dice, pues va invocado a la enseñanza del inglés. Y en séptimo y octavo, ustedes tendrán que cursar el programa Pro de Fleur, ¿sí? Que son práctica de la enseñanza 3 y 4. Bueno, pues ahí ustedes serán profesores de francés. Es decir, ustedes les saldrán preparados para enseñar cualquier idioma. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes pueden dar inglés y francés, ustedes pueden ser profesores de cualquier idioma que ustedes aprendan. Si deciden, deciden aprender por su cuenta, porque dentro de la tira de materias no existe un idioma como, no sé, chino, como japonés, como portugués, ¿sí? Pero ustedes deciden tomarlo tanto en línea como en los diplomados que también nosotros ofrecemos como parte de nuestros servicios, pues entonces ustedes podrán transferir esas habilidades que han aprendido de enseñanza a cualquier idioma que ustedes adquieran. Es decir, ustedes pueden ser no nada más profesores de inglés, de francés y de enseñanza para extranjeros, sino que pueden ser profesores de lo que ustedes quieran, mientras ustedes, pues, le pongan ganitas, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ya lo vieron. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho para ser profesores. No quiere decir, todo suena muy bonito y van a ver que está muy padre la carrera, sin embargo, también hay que estar muy conscientes de que es mucho trabajo a nivel universitario, ya hay que dedicarle otro esfuerzo, pero es bastante gratificante y ustedes van a poder tener la experiencia desde quinto de ser profesores, pero desde primero hay muchas actividades que ustedes pueden involucrarse como parte de la enseñanza, como ser asistente de un profesor, como ser asistente de los diplomados, ser asistente de coordinación. Entonces, ustedes van a ir descubriendo que más, además de estar frente al grupo, pueden involucrarse en todas las áreas de la enseñanza desde que ustedes inician y eso les va a ayudar mucho. Mi recomendación es, involucrense, involucrense lo más que puedan para que sepan que esto es lo que les gusta y que vean que está bien, bien padre ser maestro de idiomas. Creo que es la última diapositiva. Gracias, Ana Néfer. A continuación, el maestrador nos hablará de la importancia que tienen los idiomas en la formación profesional en la enseñanza de lenguas. Excelente, muchas gracias, Máster Mari. Y Néfer, muy importante lo que estabas diciendo al final, pongan mucho ojo ahí, la parte de la docencia, muy, muy, muy grato para los que tienen vocación y los que quieren experimentar, muy, muy, muy recomendado. A mí me toca hablar de un segundo aspecto que también es muy, muy importante durante toda la carrera, que es el tema de los idiomas y la importancia que eso tiene en la formación de profesionistas en la enseñanza de lenguas. Miren, esta información la dijo ya hace rato la maestra Ana. ¿Cómo se conforma el área lingüística? Son 22 materias, 11 materias para inglés, 11 materias de francés y es el 36% de su carrera. Desde el primer semestre ustedes tienen idioma, ¿sale? Entonces, aquí muchos que ya tienen inglés a cierto nivel lo vienen a perfeccionar. Para francés también, si ya tienes algún nivel lo puedes hacer, pero casi todos empezamos desde cero. Hablo de, por experiencia, de los últimos 6, 7, 8 años. Todos empezamos desde cero y vamos ahí agarrando el ritmo entre todos, ¿sale? Entonces, el, como lo decía la maestra Ana, el nivel mínimo requerido para el caso de inglés es el A2, es lo que se recomienda. No que, no que no puedas ingresar con menor nivel, pero sí hacemos una gran diferencia en hacer un plan. Un plan estratégico para que desde ahorita, si te interesa esta carrera, tienes vocación por docencia, tienes afinidad por el aprendizaje de idiomas, puedas tú ir haciendo un plan y logras tener el A2. ¿Sale? Repito, no es que no lo puedas, no es que no puedas atender las necesidades y exigencias de este programa, pero te va a ser un poco más sencillo. ¿Sale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poquito acerca del marco común de referencia, hablando del tema de idiomas. Esta es la manera en que nosotros podemos percibir el nivel de competencia y dominio del idioma. ¿Sale? En la parte de la izquierda, en la parte inferior, está el nivel A1, que es el más básico, un usuario con desconocimiento total del idioma. ¿Sale? Es como si yo dijera, ruso, ah, yo no sé nada, yo estoy abajo ahí del A1. ¿Sale? Y en el nivel C2, que es el nivel más alto, es una persona altamente competente en el uso de esa lengua, casi al nivel de una persona nativa. Entonces, este, para entrar a la facultad, lo que decíamos, lo que se requiere es el nivel A2, ya lo, no sé si lo puedan ver ahí arribita, donde todavía dice Basic User, entre el 120, 130, ¿sale? Es lo que se denomina aún como un usuario básico. Quiere decir que comprende instrucciones y frases básicas, se expresa de manera limitada, pero aún así puede realizar varias tareas de manera eficiente. Por eso pedimos un nivel mínimo, repito. No es que no puedas desempeñarte de la mejor manera en clases, pero, este, la manera que se incrementan las materias se va incrementando la exigencia, ya son otras competencias las que te demandan, y, repito, no es que no lo puedas hacer, pero a lo mejor la vas a invertir más tiempo. ¿Vale? El año pasado tuvimos a varios estudiantes con A1, pero desde que estábamos en proceso de emisión, o sea, ahorita, desde las jornadas, nos contactaron, hicimos un plan, nos atendimos de manera gratuita en los centros de autoacceso, algunos se metieron a diplomados, y lograron tener el nivel requerido, ¿sale? Hay gente que también entró con A1, A2 a la carrera, y en un año lo pasaron al B1, vean, hasta la mitad, ¿ya lo vieron? Que la parte de la izquierda, en un año es un gran, gran, gran progreso, y creando que sí, tenemos evidencia tal cual, casi tan factible de que esto se puede hacer. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, aquí seré breve, es un punto corto, pero muy importante. Así como los estudiantes de telemática invierten en sus microcomponentes de electrónica, o en equipo de cómputo, los de química invierten en sus reactivos para las prácticas del laboratorio, los de arquitectura invierten en material para elaborar sus planos, nosotros, los que estamos en la parte de formación de idiomas, debemos invertir en material bibliográfico, así de simple, ¿sale? Todos los libros cuentan con ejercicios prácticos, necesarios para poder desarrollar sus competencias de la mejor manera posible. Y todo este material lo revisamos mucho por academia, que sean lo suficientemente bueno, y que estén orientados para llevarte de la mano hacia alcanzar una certificación. ¿Sale? Ese es el fin que siempre tiene el área de lingüística. Dependiendo del semestre, ustedes invierten en libros, ya sea en libros de ser inglés, francés, en un promedio entre 2,000 o 3,000 pesos al año, ¿sale? Ya lo veremos más adelante, pero eso es más o menos dependiendo del semestre, dependiendo las materias que estés llevando, ¿vale? Y el último punto que vamos a tratar es el tema de la certificación. Como bien lo dice el perfil de egreso de esta licenciatura, nos indica, nuestros egresados deben de contar con las certificaciones de idioma y de sus competencias docentes, ¿va? Que son dos cositos por ahí. Los profesores de esta licenciatura están altamente calificados para poder guiarlos, orientarlos, hacia la obtención de estas certificaciones de idioma, ¿sale? Cabe mencionar que esta es la única carrera de la Universidad de Colima en la que sus estudiantes cuentan con este tipo de certificaciones de carácter internacional. Es una petición constante de empleadores que les requieren estas certificaciones en los niveles más altos posibles respecto al manejo de lengua, ¿sale? Pero esto a su vez les permite contar con mayores condiciones de empleabilidad, ¿sale? Tanto en el contexto nacional como internacional. Ya lo han dicho ya varias veces. Entonces aquí eso es bien importante para que no lo pierdan de vista. ¿Sale? En este caso tenemos cuatro en el plantel. Una que es CIEL, la certificación de español como lengua extranjera, DEL, DAL, que es la certificación de francés, tal cual. Cambridge, que ahí tenemos las certificaciones de inglés y las del TPP, que también es de Cambridge, pero esa es la que certifica sus competencias de docente, ¿sale? Entonces hasta este punto llegamos y sería todo. Muchas gracias, maestro Aron. Ahora el maestro Néstor nos compartirá información muy valiosa con respecto a la movilidad académica. Buenos días, jóvenes. Pues bueno, me toca hablarles sobre la parte de movilidad académica. Como ya la maestra Marcela les comentaba, la carrera esencialmente no es para viajar. Sin embargo, al momento de que ustedes son universitarios, pueden acceder a este programa de movilidad académica. No es un programa exclusivo de la Facultad de Lenguas, es de toda la Universidad de Colima. Por ello, ustedes van a estar o van a postularse para poder ganar un lugar con varios estudiantes de otras licenciaturas. Entonces es muy importante que ustedes desde ahorita, si contemplan salir o realizar movilidad, pues bueno, tengan en cuenta lo siguiente que les voy a mencionar. Primero, antes que nada, ¿qué es el programa? ¿En qué se enfoca o qué hay que hacer? Pues bueno, este programa o el estudiar en el extranjero o en el país, porque también puede ser una movilidad nacional, es que ustedes tienen la posibilidad de estudiar uno o dos semestres fuera de la Universidad de Colima con revalidación de créditos. Es decir, lo que ustedes o las materias que ustedes cursen en una universidad, ya sea nacional o internacional, va a contar en su semestre aquí. Es decir, la misma cantidad de créditos se les va a contar aquí. No van a tener que hacer ningún examen extra ni nada. Ustedes se van, se les preocupan de su semestre en la Universidad de Colima, cursan sus materias en la universidad a la que van y cuando regresan se les revalida todas sus materias. ¿Por qué es uno o dos semestres? Pues bueno, porque ustedes tienen la posibilidad de hacer una movilidad nacional y una movilidad internacional. No se pueden hacer dos internacionales o dos nacionales. Tiene que ser una y una, en dado caso de que ustedes quisieran hacer dos. La Universidad de Colima, ok, cuenta con convenios en más de 30 países. Entonces, es muy importante que ustedes, si contemplan realizar movilidad, revisen en la página de Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima todos los convenios y los países y universidades en los que existe la posibilidad de hacer esta movilidad. También cabe recalcar que es muy importante que cuenten con un muy buen nivel de ingrés y con un promedio mínimo de 8 para poder acceder a este programa. Si ustedes no tienen estos requisitos, pues bueno, no va a ser tan viable que ustedes se postulen porque probablemente no van a ser aceptados, ok. ¿A partir de qué momento ustedes pueden hacer su postulación? A partir de cuarto semestre, ¿sí? Ustedes no pueden postularse ni en primero, ni en segundo, ni en tercero. Pero ustedes pueden hacer el proceso a partir de cuarto semestre y hasta séptimo semestre. No se les permite realizar movilidad durante octavo semestre porque es el semestre en el que ustedes tienen que estar aquí pues para terminar todo su proceso de titulación, ¿vale? Sin embargo, la Facultad de Lenguas Extranjeras cuenta con un programa, un convenio especial con la Universidad de Southampton en Inglaterra. Este programa les da a ustedes la oportunidad de realizar movilidad durante octavo semestre en dicha universidad. Lo que ustedes van a hacer allá es ser asistentes de español o maestros de español para extranjeros. Y también tienen la posibilidad de cursar materias de nivel maestría para que, bueno, vayan teniendo créditos de maestría que pueden ser revalidados en alguna universidad nacional o inclusive en el extranjero. Si ustedes al momento de regresar, continúan sus estudios, ¿vale? Como les decía, una parte importante es el nivel de inglés y el promedio mínimo de ocho. Por eso es importante que si ustedes quieren acceder a este programa desde el primer semestre le metan muchas ganas, pongan mucho de su parte para poder obtener buenos promedios en los semestres y poder ajustar este promedio. En el nivel de inglés, no por ser Facultad de Lenguas Extranjeras, ustedes quedan exentos de este requisito, ¿sí? Ni tampoco por formar parte de la Facultad de Lenguas, ustedes tienen un beneficio extra o tienen un acceso directo al programa. Ustedes concursan en el programa como cualquier otro estudiante y los requisitos son los mismos. La ventaja que sí tienen ustedes por pertenecer a esta facultad es que desde primer semestre, si no tienen un buen nivel de inglés, pues bueno, obviamente se les va a capacitar para que puedan alcanzar un nivel superior y al momento de que ustedes estén en cuarto o en quinto, puedan realmente hacer su solicitud de movilidad y puedan tener un muy buen nivel de inglés para que sus posibilidades de ser aceptados sean aún mayores. Hemos tenido como facultad la experiencia de ya varios alumnos que han hecho movilidad en varios países, han ido a China, han ido a Francia, han ido a Inglaterra, a Alemania, han ido a Canadá, entonces las posibilidades son enormes. ¿De qué depende todo esto? Pues bueno, de que ustedes decidan en qué universidad y en qué país quieren realizar su movilidad y buscar un plan de estudios acorde al plan que ustedes tendrán aquí en la facultad de lenguas. Es decir, las materias no tienen que ser exactamente las mismas, sin embargo, tienen que tener un parecido. La experiencia de mayor, vaya, en la que los estudiantes de nuestra facultad mayor realicen movilidad es la Universidad de Toulouse en Francia, que es con la que más movilidad tenemos, sin embargo, la movilidad presencial no es la única, a razón de la pandemia se generó un programa que se llama el programa de movilidad PILA. ¿Qué es este programa? Es un programa en el que ustedes no van a ir al país, es un programa que se estudia en línea y ya tenemos experiencia también de muchos estudiantes de nosotros que han realizado movilidad en universidades de Colombia y de Argentina a través de la virtualidad. Este programa sigue estando en curso, también va a estar disponible para ustedes porque es importante que sepan que una movilidad presencial en un país extranjero implica gastos. Sin embargo, la movilidad virtual que gracias a la pandemia se generó no les genera ningún gasto extra, únicamente es estar tomando las clases de forma presencial. Y pues chicos, por mi parte sería todo. Gracias. Gracias maestro Néstor. Como pueden apreciar, el desarrollo de las habilidades lingüísticas es sumamente importante para el profesional de enseñanza de lenguas. Por ello, quienes se inscriban al proceso de admisión de la licenciatura deberán de realizar un examen diagnóstico de habilidades lingüísticas. Siguiente, por favor. El examen de habilidades lingüísticas tiene el propósito de identificar las áreas de oportunidad que cuentan ustedes en este idioma y ubicarlos en un nivel de inglés para que se desarrollen de acuerdo a su nivel de dominio. Para el plan T, nos va a permitir ubicarlos en un nivel de inglés desde el primer semestre, crear materias selectivas o cursos selectivos que contribuyen a fortalecer esta competencia y para ustedes les permitirá conocer las áreas de oportunidad y fortalezas que tienen para crear estrategias que les permitan fortalecerlas y evitar que vaya a afectarlos desde el primer semestre. Ya que la carrera cuenta con materias en inglés y si ustedes no tienen el nivel, pueden enfrentar algunos problemas. Sin embargo, si ustedes desde ahora empiezan a fortalecer el idioma, pues ya no tendrán ese problema durante el primer semestre. Siguiente. Es importante mencionar que el examen diagnóstico, como su nombre lo indica, es de carácter diagnóstico, pero aún así es de carácter obligatorio. No tiene ningún costo. La duración aproximada del examen es de 50 minutos. Las fechas en las que se aplicará se darán a conocer mediante correo electrónico una vez que ustedes se hayan inscrito al proceso de admisión. El examen se aplicará en línea a través de la plataforma ePraxis y los requisitos para su aplicación es que tengan un correo de Gmail, llenado de un formulario de solicitud al examen que se les va a compartir por correo electrónico y se les enviará también un correo de confirmación de que fueron aceptados en esa fecha de aplicación. Para poder realizar este examen, ustedes deben de tener una identificación oficial, contar con computadora con cámara, altavoces o audífonos y una conexión a internet estable. Se les sugiere que el espacio que destinen para realizar el examen esté libre de interrupciones para que puedan concentrarse en su realización. Siguiente. Bueno, además de tener nosotros, si se fijan, ya les han hablado de cómo la carrera fortalece los idiomas y la importancia que tiene, nosotros ofrecemos servicios en la facultad a través de dos programas. Uno es el Centro Especializado de Idiomas. Siguiente, por favor. Los Centros Especializados de Idiomas, seguramente ustedes, quienes son estudiantes de la Universidad de Colima, ya han tenido un acercamiento a ellos. Y si no, bueno, les comento que existen seis centros de idiomas distribuidos en los cinco campus, es decir, en Colima, Manzanillo, Tecomán, Coquimaclán y Villa de Álvarez. Y los seis proporcionan servicios que apoyan al desarrollo del fortalecimiento de la competencia comunicativa en un idioma extranjero para poderles ayudar al desarrollo de su ámbito tanto académico, profesional, laboral y personal. Siguiente. Algunos de los servicios que se ofrecen dentro de los centros especializados de idiomas son brindar asesoría personalizada respecto a dudas específicas que tengan los estudiantes, también se les puede dar un plan de trabajo para que ustedes desarrollen las competencias que les interesan de forma autónoma, además se desarrollan talleres y clubes que trabajan algunas habilidades específicas en grupos reducidos y por último también se da apoyo para organizar algún interés que ustedes tengan por ejemplo de conversación o algún de comprensión de textos también se les puede hacer estas actividades para que ustedes puedan fortalecer sus competencias. Cabe señalar que todas las actividades que se ofrecen en los centros especializados de idiomas cuentan con acreditación de obras culturales y deportivas. Los servicios que se ofrecen en el centro de idiomas son de carácter gratuito para toda la comunidad universitaria. Siguiente por favor. Otro de los programas que tenemos en la facultad para fortalecer los idiomas extranjeros son los diplomados. Estos sí tienen costo y los diplomados se ofrecen en jornadas sabatinas y despertinas. Estos están dirigidos a reforzar algún idioma extranjero y pueden ser pueden inscribirse adultos y niños. Entre los idiomas algunos idiomas que tenemos disponibles son inglés, coreano, italiano, chino, alemán, portugués y francés. Para poder ustedes inscribirse a algún curso de los diplomados deben de realizar un examen de ubicación el cual no tiene ningún costo. Todas las actividades que se desarrollan en diplomados también cuentan con acreditación de culturales y deportivas. Si alguno de ustedes les interesa conocer sobre los idiomas que se ofrecen o los costos pueden escribir un correo a diplomados.flex arroba ocol.mx y ahí les brindarán la mayor información. Siguiente. Bueno, aquí pueden apreciar algunas de las actividades que se desarrollan en los diplomados y que ustedes pueden hacer si se inscriben en ellos. La siguiente, por favor. como pueden ver, hasta el momento hemos presentado información referente al plan de estudios de movilidad, la movilidad, idiomas, servicios con los que contamos. Sin embargo, también es importante conocer la experiencia de nuestros egresados y estudiantes. en ese sentido, en esta sesión nos acompaña el estudiante Brianna Lisset Galito Mendoza, quien cursa actualmente el sexto semestre de la licenciatura y nos compartirá cómo ha sido ser estudiante de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Adelante, Brianna. Hola, buenos días a todos. Como ya mencionaron, mi nombre es Brianna y estoy estudiando el sexto semestre aquí en la Facultad. Y bueno, voy a tratar de compartirles un poco de mi experiencia de lo que es ser estudiante en esta Facultad y cómo fue que yo decidí entrar. La verdad, fue en una feria profesiográfica en ese tiempo. Recuerdo que asistí y pues la verdad, quedé fascinada. La verdad, las motivaciones no era tanto ser docente, sino el ambiente del lugar. Me encantó cómo ver la cercanía que tenían los profesores con los alumnos, el director, la organización que tenían y para mí era algo muy importante porque la escuela es un lugar en el que pasas la mayor parte de tu día. Entonces, yo quería sentirme en un lugar seguro, también para disfrutar la carrera que yo estuviera estudiando. Y pues lógicamente, como todos los que estamos aquí, yo creo, mi otra motivación también era las lenguas, el interés por las lenguas, por aprender. Y bueno, entrando a la carrera, afortunadamente, me tocó comenzar cuando estábamos de manera presencial. Mi primer semestre fue de esa forma y pues cuando entré, confirmé totalmente que era lo que quería y también, además, empecé a desarrollar el gusto por la docencia. No había tenido práctica, pero pude estar en un entorno en el que todos mis profesores fueron estudiantes de esta misma facultad, por lo tanto, su manera de enseñar me atrajo a querer hacer lo mismo, su manera tan innovadora y que lograron que me gustaran tanto mis clases de idiomas que yo dije, yo quiero hacer eso mismo con mis alumnos. Y pues bueno, poco a poco eso se va desarrollando. Yo no tenía las habilidades y hasta la fecha sigo en desarrollo de ellas, pero sé que con la práctica esto se va mejorando y aquí en la facultad nuestros maestros están totalmente capacitados para capacitarnos para lograr este objetivo que es ser docentes en enseñanza de lenguas extranjeras. Y pues bueno, en mi primer semestre yo entré con nivel de inglés pues intermedio. Entonces, pues mi clase de inglés iba bien, en francés no nos piden ningún nivel, empiezan desde cero, pero pues igual yo quería avanzar y recuerdo que el maestro Aarón en una ocasión nos recomendó aprovechar que los estudiantes de la facultad de lenguas tenemos un descuento en diplomados, tengo entendido que el 50% creo, entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y pues para avanzar un poco más en francés que no tengo conocimientos pues voy a tomar esto, ¿no? A la fecha es algo que no me arrepiento, hice sacrificios en su momento porque estaba en la escuela desde 7 de la mañana a 7 de la tarde, yo era la primera en llegar hasta la fecha porque iba un cautemo que me tenía que trasladar pero ha sido un sacrificio que ahora veo sus frutos porque enfocarte en aprender y en reforzar las lenguas en los primeros semestres es básico para que todo tu desarrollo y el proceso de aprendizaje como docente y en la práctica pedagógica sea más fácil el resto de la carrera y pues bueno, ahora estoy dando mis prácticas y me puedo dar cuenta que es muy útil, no precisamente en francés todavía pero sí en inglés y bueno, es otro punto que me gustaría tocar que siempre me ha encantado que aquí dentro de la facultad tenemos la posibilidad de hacer todas nuestras actividades sin necesidad de salir fuera, es decir, nuestros maestros la verdad bien buena onda nos proporcionan los espacios para que nosotros podamos dar esas mismas prácticas de la enseñanza y bueno, nos dieron la oportunidad de dar prácticas en la estancia infantil o aquí mismo en el campus y pues esto nos facilita demasiado porque no tenemos nosotros que estar buscando acomodarnos y todo esto y pues bueno, actualmente yo estoy dando mi práctica en la estancia infantil y ha sido una experiencia pues increíble la verdad que ser docente de enseñanza de lenguas a cualquier edad a cualquier persona es increíble no solamente aprende la persona sino que tú todo el tiempo estás aprendiendo porque una lengua no solamente son las palabras vocabulario o comunicarte sino que también aprendes cultura y tu mente se amplía totalmente entonces es pues algo muy padre ¿no? también logras tu objetivo académico pero también personal y bueno también es algo que me encanta de aquí de la facultad que no solamente nos forman académicamente para ser docentes de enseñanza de lenguas sino que también nos forman como sociedad es decir tenemos un montón de clubs aquí nosotros todos los de la facultad los estudiantes no la vivimos aquí pero de verdad que disfrutamos estar aquí en la facultad yo personalmente lo disfruto bastante porque tenemos clubs que nosotros mismos estudiantes los proporcionamos a nuestros compañeros desde club de cocina de canto baile expresión corporal arte tenemos hasta un club de ecología y tú dices bueno ¿eso qué tiene que ver con las lenguas? pues yo creo que tiene todo que ver porque tú como docente no solamente estás enseñando una lengua sino que también enseñas una cultura entonces nos formamos académicamente pero también como personas socialmente y pues bueno es algo que a mí me encanta muchísimo de la facultad todo el tiempo estamos teniendo actividades todo el tiempo estamos teniendo actividades que refuerzan ese aprendizaje y que también nos llevan a la convivencia a una sana convivencia entre compañeros maestros seguido tenemos de que hay una reunión por el informe del director y unos taquitos o no sé entonces realmente tenemos muchísima convivencia mucha cercanía con nuestros maestros una muy buena comunicación y todo el tiempo nos han tratado no solamente con el rol de estudiantes sino que también le dan importancia a la salud mental y es cosa muy importante cuando estamos nosotros estudiando entonces a mí es algo que me encanta que nos cuidan en estos aspectos y siempre están procurando que nosotros permanezcamos pues estudiando que no desertemos y pues terminemos que sea el objetivo de la carrera y pues qué más les puedo decir es una licenciatura muy bonita el proceso de aprendizaje es muy llevadero se disfruta bastante la verdad las clases no se sienten como clases no te sientes como que estás en una escuela aburrida porque no lo es todas tus actividades estás aprendiendo mientras juegas mientras te diviertes y convives todo el tiempo es así hasta parece el sueño de verdad yo cuando entraba decía es increíble que se me pasan las horas de volada también ya por finalizar para no ser tan largo esto a mí algo que me impresionó mucho es que yo no tenía capacidades como docente la verdad como yo les decía no era mi plan pero aquí se van desarrollando para eso estamos aquí en la escuela para aprender a hacerlo las materias están directamente con ese objetivo de ayudarnos a desarrollar esas habilidades desde el primer semestre recuerdo que yo era de las personas que pasa al frente y se desmaya y no me puedo imaginar como ahorita ya puedo tener esa seguridad y fue gracias a una optativa que tuvimos que en su momento yo decía bueno y esta que tiene que ver con las lenguas era de expresión corporal y artística y ahorita veo y digo wow esa clase me ayudó muchísimo para que yo tenga seguridad y que yo pueda pasar y poder tener seguridad de proyectar exponer y pues enseñar ¿no? entonces no se preocupen si ustedes no tienen el nivel súper alto de inglés o súper alto de francés al ingresar pero si tengan las ganas de seguirlo mejorando y avanzando porque la lengua es un aprendizaje muy autónomo entonces depende mucho de ti es aprovechar lo que nos dé la facultad pero también tú esforzarte por tu cuenta en seguir mejorando y tomando todas las oportunidades que tenemos aquí que los mismos maestros nos ofrecen y pues bueno creo que esa sería mi experiencia un poco de ella igual si alguien tiene alguna duda con mucho gusto se la respondo muchas gracias muchas gracias maestra Brianna ahora le cedemos el uso de la voz al licenciado Marta Ivana Aguilar Montes él es egresado de la generación 2018 de la licenciatura en enseñanza de lenguas y actualmente se desempeña como docente de español en París Francia el día de hoy Iván nos compartirá su experiencia en el ámbito laboral como licenciado en enseñanza de lenguas adelante maestro perfecto primero quiero preguntar si me escuchan bien muy muy bien pues hola buenas tardes buenos días por allá un gusto yo soy Iván Aguilar profe ponente investigador ahora y el día de hoy vengo a compartirles un poco de lo que en mi opinión ayudó a mi desarrollo tanto personal como profesional y para comenzar no quiero hablarles del hecho de que es importante que hablemos muchos idiomas y de que podemos trabajar en todos los lados del mundo porque creo que eso ya está de cierta manera un poco implícito y también de que todo ello dependerá de su deseo por descubrir del mundo si tienen algunas dudas preguntas o comentarios yo creo que podemos esperarnos hasta que terminemos terminemos de hablar o si no pues más adelante les paso también mis redes de contacto para poder platicar más tranquilamente y sin tanta presión del tiempo y bueno comencemos más allá de los programas oportunidades y actividades que verán a lo largo de la carrera aquello que a mí me modificó enormemente la vida es a lo que yo llamo la multiculturalidad docente la cual quiero explicarles como el objetivo en mi perspectiva de la facultad y cual quiero dosificarles en cuatro puntos que yo sigo utilizando hasta hoy en día número uno la lengua por supuesto que hablaremos de lengua está en el nombre incluso de la facultad pero quiero hablarles de su valor lengua que es cultura e identidad mientras más idiomas adquiramos en este caso ya conocemos que vamos a estar mejorando nuestro inglés entiendo francés incluso mejorando nuestro español para enseñarlo mientras más idiomas incluso más comprenderemos nuestro entorno y las perspectivas de los demás y mientras nuestra identidad se sigue estableciendo con mayor cultura mejor aceptados seremos entre cualquier individuo cualquier lugar u organismo profesional sea adentro en este caso de Colima México o fuera en cualquier otro país siguiente punto punto número dos es la meta lingüística dentro de nuestra ahora área en lo que es humanidades existe nuestro nuevo mundo el cual es las lenguas pero dentro de este existe un área que no muchas personas explotan no muchas personas tienen tanto interés en conocer que yo les recomiendo bastante el cual es la lingüística y aún dentro de este existe la metalingüística que me gustaría resumir como el aprender a enseñar o el aprender a comprender la lengua como el valor mismo de la lengua es decir cómo se produce cómo se crea y entre su valor es comprender su cambio y su modificación dentro de la historia la cultura y nuestro pensar es decir que no esperemos siempre saberlo todo en este caso porque así como la lengua y nosotros nos modificamos naturalmente tercer punto nuestras dimensiones de aprendizaje cómo se aprende lo propio y lo impropio o cómo se esto se desaprende comprendiendo ese tema es maravilloso la enseñanza porque podemos comprender las áreas de oportunidad propias en nuestro desarrollo y con la metodología adecuada podemos ayudar a los demás a comprender lo que se busca y aquí pequeño paréntesis yo creí que ver este tema durante aproximadamente un mes dentro de la facultad iba a hacerme suficiente las seis dimensiones de aprendizaje una y otra vez pero honestamente creo que no lo fue ahora comprendo que al trabajar mientras más se desarrolle más será la facilidad de entender lo que en este caso la vocación de enseñanza es que no es algo con lo que nacemos es algo que podemos comprender y entender en la pendiente para su facilidad de desarrollo algo que podemos adquirir y número cuatro lo que son las metodologías ya sea de investigación ya sean de enseñanza ya sean de aprendizaje la metodología es útil para ver todas las posibilidades de actuar ante diversos escenarios ya sea en clases o ya sea en el mundo para lograr lo que quizá no abiertamente dicho es la meta de nuestra área que es básicamente que nuestras ideas sean aceptadas y creen un cambio en los demás es como tal pues la educación ahora teniendo estos cuatro puntos en mente y esperando no habernos confundido demasiado me gustaría darle me gustaría que sepan las dichosas ventajas que existen entre formar o no parte de la facultad de lenguas la educación como la lengua son materia fluida evoluciona con el tiempo y estoy orgulloso de decir que tiene que tienen docentes que siguen preparándose continuamente en este cambio los docentes de la facultad asisten y dan conferencias realizan investigación o incluso continúan aprendiendo por el mero deseo de hacerlo también decir que es posible que ustedes encuentren valores principales en otras áreas de oportunidad que quizá a mí no me tocó explorar existen un sinfín de prácticas ya sean nacionales internacionales internas externas que tan lejos quieran llegar dependerá de su deseo para cerrar para cerrar esta pequeña intervención me gustaría decirles un pequeño dato maravilloso y un consejo ciertamente me siento muy orgulloso de de quien soy de lo que he logrado en mi caso tengo 26 años estoy viviendo un sueño para mí estar viviendo en París es algo nuevo pero quiero que sepan que incluso después de tanto trabajo yo no tengo la vida resuelta imagino que muchos de sus compañeros incluso profesores tampoco aún tenemos muchas cosas que trabajar muchas cosas que descubrir muchas cosas que aprender así que no se presionen demasiado en tenerlo todo desde un inicio disfruten y adquieran todo lo que les sea posible todo lo que está a su disponibilidad en parte también yo creo que eso es lo que les va a cambiar la vida y por último mi consejo puede llegar a ser cansado lo digo por experiencia también pero tomen todas las ofertas y oportunidades que se ofrecen en la facultad los pequeños detalles muestran la diferencia de quien ve esto solamente como un futuro empleo a quien lo ve como una pasión y bueno muchas gracias agradecemos la participación del licenciado Martíbar y antes de pasar al espacio de preguntas cedo el uso de la voz a la maestra Lynn para que nos informe sobre la encuesta de satisfacción de la jornada profesiográfica ¿qué tal? buenos días solamente para pedir por favor nos apoyen respondiendo la encuesta de satisfacción aparece en la página en la que se registraron esto es importante para que podamos enviarles a través de su correo electrónico la información específica del proceso de aviación en un momento les pego por aquí la liga y solamente tienen el día de hoy para responderla hasta las 11.59 gracias muchas gracias maestra Lynn ahora sí procederemos a responder todas sus dudas e inquietudes Marcella por favor ¿pueden leer las preguntas? claro que sí ya muchas de las preguntas que se hicieron se contestaron ahí en el chat pero hay unas otras que tenemos en el buzón profesiográfico y unas que están apareciendo también aquí en la sección del chat que estoy viendo por aquí dice la primera la manda Astrid y menciona que si podemos visitar el plantel para ver cómo trabajan y ver las actividades que realizan en la facultad con gusto claro que sí cuando quieran venir aquí estamos para que veamos lo que hacemos en los clubes que estamos dando bien interesante vente los días de club musical o los de coreano tienen la salida perfecto gracias maestro tenemos otra aquí de Yelixa dice más o menos en qué fecha se realiza el examen diagnóstico de inglés el examen diagnóstico de inglés se programará conforme se van inscribiendo al proceso de admisión una vez que realizan su pago se validan su registro y si todo está correcto lo que sigue es enviarles un correo electrónico con la liga para el formulario que tienen su formulario donde elijan las fechas de aplicación de su examen muy bien mary gracias también dice alma aquí que si el examen va a ser diagnóstico el examen diagnóstico perdón va a ser presencial no el examen como lo mencioné es en línea y va a ser a través de la plataforma e-practic por eso es importante tener computadora cámara web conexión en internet y también este en bocinas o audífonos muy bien gracias mary también aquí mencionan qué tan fácil se encuentra empleo un recién egresado de esta carrera a ver aquí si nos pueden apoyar mira te puedo bueno ahorita no sé si alguien más quiere contestar pero honestamente es muy sencillo es muy sencillo dependiendo las competencias que tú tengas las certificaciones es muy sencillo te voy a explicar por qué la demanda aunque hay muchos en el estado hay mucha demanda de docentes de idiomas este tanto aquí como fuera del estado este por lo general en mayo ya estamos a un mes mes y medio eso es algo que yo hablo con los de octavo siempre me están solicitando tanto en la Secretaría de Educación tanto en cómo se llama en las escuelas privadas Campo Verde Fray Pedro Colegio Inglés siempre me están buscando desde mayo para poderlos emplear en agosto y esas escuelas no tengan necesidad de estar buscando en agosto a alguien entonces nos vienen y nos están preguntando recientemente por egresados oye y las certificaciones y esto aquí me recomiendas pero sí es de tanto para inglés para francés y hay muchas oportunidades gracias maestro aquí pregunta Sofía que si aparte de inglés y francés pueden aprender otros idiomas pueden estudiar otros idiomas es correcto era lo que mencionaba Mari por ahí Brianna también lo dijo ustedes como estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras tienen una beca en la que solamente pagan los materiales aquí en la parte de los servicios de diplomados de idioma y pueden aprender alguna otra lengua no todos lo hacen pero los que lo hacen miren tenemos egresados que van a estar saliendo como con tres ahorita tenemos a que va con italiano con coreano aparte indias y francés entonces cada quien depende del camino trazadito hacia donde van ahí está el mismo lugar desde la facultad por los medios no sé cómo lo hizo pero está con japonés también aparte de francés del inglés este es para donde tú vayas decidiendo tu ruta tu plan de vida hacia donde la quieres orientar gracias maestro y bueno esto también ya lo habían mencionado pero para que quede un poco más claro preguntan también que si pueden entrar a la carrera incluso si su inglés no es muy bueno sí eso es algo que ya lo habíamos dicho pero qué bueno que lo preguntan aquí one on one sí desde ahorita venos contactando por ahí ya te pusieron el correo en el chat desde ahorita venos contactando para ver cómo podemos ir ayudándote hemos tenido muchos casos de éxito inclusive en pandemia en el que en un año te acuerdas la barrita que te mostré donde venían los idiomas han logrado transitar de niveles muy básicos hasta el intermedio vale en un año porque tus maestros hacemos todos un plan bien específico para cada uno de ustedes en los que entre más entre más ejercicios más servicios más clases que podamos dar asesorías puedas ir progresando ¿sale? con el material de estudios es muy importante y tenemos mucho que podemos compartir más el que tú llevas en tus clases la verdad es que sí sí abona bastante muy bien gracias maestro y aquí una última pregunta que dice ¿qué consejos dan a las personas que no están seguros o seguras si se ven como buenos buenos maestros como buenos profesores ¿qué consejos nos dan? podemos dar muchos por ahí ya lo dijo Brianna no era lo primero que quería que quería hacer pero te das es una parte de tu descubrimiento el que tú te vayas visualizando no es lo único que puedes hacer docencia y ahí se desprenden otras cosas pero sí es bien importante que tengas en cuenta que en el plan de estudios vas a ver muchas materias que tienen que ver con docencia ¿sale? por ahí también lo había mencionado Nefer si que te quede nada más claro ese punto vas luego agarrando el gusto por la docencia muchos de ustedes por lo general a lo mejor les pasó en prepa o en niveles anteriores que son los buenos de inglés y les ayudan a otros si le tienes algo yo así empecé al menos con ese gustito que iba adquiriendo es que a ti te entendí más que a los demás este mira por ahí dicen que sí a ti te entendí más que al maestro ay que buena eres para explicar a veces eso el que tengas empatía por alguien más ayuda mucho que vayas agarrando el gusto por la docencia pero digo no quiero decir que esta sea mi única respuesta si alguien más adelante pero sí quería dejar esos puntos claros va tú poco a poco vas descubriendo qué es lo que quieres hacer y no es lo único que hace aquí en el plan de estudios hay mucha gente que está haciendo otras cosas hay gente que en cuanto sale esta licenciatura dice me ayudó muchísimo estar haciendo esto y me fui a la licenciatura de danza o me fui a la licenciatura de otra cosa y recuerdo todas las habilidades que me dio estar aquí cómo tener control de mis emociones estar frente a una audiencia mira Marco usted es parte investigador también o sea estar constantemente dando ponencias y ese tipo de cosas entonces te da mucho control te dan muchas habilidades muchas cosas que de verdad planificación entonces muchas cosas que son importantes que luego las utilizas en otro campo también vale entonces no quiero que se me diga otras cosas si alguien más quiere decirlo adelante gracias maestro y aquí como ya creo que ya es la última pregunta ¿cuál es el sueldo promedio de un profesionista en la enseñanza de lengua? mira otra vez no es porque no es porque no es porque a ver Iván adelante primero Iván y luego te paso unos casos de experiencia gracias maestro muy bien Iván compártenos yo creo que depende de el nivel de demanda que se encuentre en cada lugar porque por ejemplo muchas veces lo que queremos es quedarnos en el mismo sitio donde generalmente pues con cada año van aumentando el número de profesores de idiomas lo cual es maravilloso pero puede ser muy competitivo mientras que hay oportunidades en todos lados yo nomás para recomendarles Europa COFCOF por trabajar aproximadamente 20 horas a la semana lo cual se me hace muy tranquilo muy cómodo se gana unos 40 mil pesos al menos y se viene una vida tranquila sin estrés a ver por ahí perfecto gracias Iván muy bien Iván y la maestra Nefer adelante hola complementando el comentario de Iván y bueno parte de las habilidades que hemos desarrollado o intentado desarrollar en los estudiantes de la facultad de lenguas extranjeras es ahora que bueno con esto de la pandemia se focalizó mucho o se dio auge a lo que es la enseñanza en línea y por las necesidades que se presenta es decir nos adaptamos nos adaptamos a lo que la sociedad necesita y si ahorita se necesitan maestros en línea están saliendo nuestros egresados con una cantidad de herramientas y habilidades para poder enseñar en línea si ustedes entran a las redes sociales o buscan en internet hay muchísima gente pidiendo profesores de inglés de francés de español pagando pues así como dice Iván en euros la hora ahora sí que va a depender mucho de cuánto tú como egresado como profesionista quieras dedicarle a trabajar si quieres tú trabajar pues nada más 20 horas pues ganarás lo que corresponde esas 20 horas si tú quieres trabajar más porque quieres ganar más o porque simplemente te gusta esto tanto que quieres trabajar muchísimo más tiempo pues ahora sí que depende de cuánto quieras tú poner de tu parte y qué es lo que busques así como dice Iván pues habrá habrá más competitividad entonces pues hay que buscar dónde hay un mejor puesto entonces híjole no se queden con el dónde voy a trabajar ahorita voy a trabajar porque hay oportunidades de trabajo hay muchísimas y como dicen en todo el mundo sí y desde tu casa entonces creo que si hay oportunidad de tener una buena remuneración económica gracias hay nada más mencionar también muy muy atentos a eso repito hay que buscarle por todos lados y sí hay de trabajo como profesor de idioma hace muchísimo trabajo pero ponte listo mira nada más compartir en cuanto les digo la generación pasada en cuanto iban saliendo era mayo junio ya tenía gente contratada en ciertos colegios les ofrecían de 6.500 quincenales son 13.000 pesos mensuales hasta gente que me dijeron sabes que esta maestra es muy buena la conozco tiene buen currículum tiene dos años de experiencia que regresó me la quiero llevar a Ciudad Guzmán le voy a ofrecer un sueldo de ella lo negoció fueron entre 16.000 20.000 pesos mensuales no quincenales no me acuerdo pero ella lo negoció porque se la querían llevar a trabajar aquí a Ciudad Guzmán ella coordina todos los programas de inglés de francés y está súper contenta les digo es de ustedes es más que ustedes busquen que pero que sí sean maestros que cuenten con las competencias suficientes nunca le van a sufrir por trabajo perfecto muchas gracias maestra Oran y bueno ya no hay más preguntas no sé jóvenes ustedes si quieren hacer uso de la voz pueden activar su micrófono y comentarnos estamos en toda la disposición de escucharles compartirles información alguien que quiera hacer uso de la voz no todo bien todo claro a ver aquí García Martínez dice la Universidad de Colima publicó un curso de preparación de inglés avanzado y dice que son para las licenciaturas que tienen como requisito el idioma inglés esos cursos son para nosotros María no esos cursos son para otras licenciaturas en el caso de la facultad de lengua extranjera no hay curso pues nuestro propósito es realizar un diagnóstico o sea queremos saber cómo están en qué nivel de desarrollo de la competencia tienen ustedes para ubicarlos a ustedes les va a servir esa información en caso de que tengan menos de nivel a dos para crear estrategias es decir inscribirse a los cursos asistir al CI para fortalecer el idioma pero para nosotros no los vamos a preparar porque lo importante es saber cómo están ¿sí? y ya sobre eso la facultad va a promover actividad en sus cursos selectivos para apoyarles en fortalecer su idioma o ustedes de manera individual que esto es importante que si ustedes ya lo mencionaba el maestro si ustedes tienen un nivel menor hemos visto aquí en la facultad que les han ayudado a mejorar su nivel pero también en la medida en la que ustedes se expongan al idioma ya sea a través de películas música que se acostumbre ustedes podrán fortalecer su competencia entonces no esperen si más o menos cada uno ya sabe sus áreas y oportunidad cuando realicen el examen diagnóstico se les va a dar el resultado y con base en ello ustedes pueden empezar a trabajar no necesitan esperar e inscribirse a la carrera para empezar a fortalecer su competencia en el mundo si Briana bueno aquí me gustaría comentar algo que a mi me hubiera gustado saber antes de hacer este examen diagnóstico yo me acuerdo que me asusté muchísimo porque decía bueno no lo voy a pasar yo creo que tengo un nivel pero que tal que tenga menos y así entonces yo les recomiendo que vayan seguro es un examen no es cosa no es cosa de otro mundo la verdad es un examen como los que te hacen pues en bachi a lo mejor como para saber tu nivel puede ser un poquito diferente el formato pero la verdad no está complicado así que no se asusten este y algo que también les quiero comentar porque yo era una duda que tenía y que andaba toda asustada ese día era que yo pensaba que era de contenidos pedagógicos es decir como que relacionado de inglés pero como enfocado a docencia y no es un examen de inglés tal cual con su lectura de una historia que tienes que comprender con audios solamente es para saber que tanto tú comprendes o sabes de la lengua entonces no se preocupen la verdad en experiencia no está complicado el examen no vayan como que preocupados porque luego te bloqueas y pues si no te va mal te va mal entonces ustedes vean tranquilos es un examen regular solamente para que sepan cuánto tienen si ya saben que están un poquito bajitos pues bueno entren a un curso por su cuenta ahí pongan a ver series practiquen entonces todavía tienen tiempo y aprovechen ese tiempo yo recuerdo que me metí a un curso o sea rapidito y era de sábados de ocho horas y como cuatro sábados y los aproveché y ya con eso como que se ubica hacia un nivel entonces se trata de dedicación no se preocupen está fácil muy bien muchas gracias Diana bueno pues ya nomás aquí Elisa dice que si el examen es escrito no Elisa me refiero creo que te refieres al examen diagnóstico es en línea y es por medio de la plataforma de EVE Practice ¿sí? y bueno creo que ya no hay más preguntas jóvenes ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? nada más recordarles que ese es el correo que les gusta el correo de la facultad por si tuvieran alguna otra duda cualquier cosita mira también ahí nos puso la maestra la maestra Marisela este entre arrobo col o Marisela bien más para el llano arrobo col.mx podemos estar en contacto y aquí vienen ya las publicaciones ya están viendo las publicaciones también de las convocatorias específicas por ahí alguien por ejemplo eso me dio gusto ver que hayan estado pendiente revisando ese curso gratuito para las facultades que tienen un requerimiento de idioma pero sí o sea nosotros contáctenos repito nada más es un examen dura 50 minutos está sencillito como dice Oriana este no ocupan preparación previa nada más para saber cómo están si dice estoy en cero pues estás en cero no hay problema ya nos ponemos en contacto contigo y vemos cómo armamos un plan para que entres pero sí necesitamos pues que se pongan de acuerdo bajo estos medios para poder estar pendiente de de este interés que manejó de estar con nosotros sí bueno nada más para completar la información del maestro estos son nuestros datos de contacto si serán los medios por los cuales nos estaremos comunicando con ustedes pueden ingresar si quieren saber más del que hacer de la facultad de lenguas pueden ingresar al facebook aparecemos como facultad de lenguas o al portal oficial que es portal.ucol.mx en el facebook pueden ver fotos de la dinámica de la escuela actividades servicios ahí viene todo el que hacer constantemente se está alimentando la página para que puedan ver la dinámica y quienes están interesados también pueden venir a la facultad les hacemos un recorrido por las instalaciones y para que conozcan más ahorita que termine la sesión pueden ingresar a contestar la encuesta de satisfacción y una vez que la contesten todos recuperaremos sus correos electrónicos y les haremos llegar de manera específica toda la información relacionada con la carrera es importante que el correo que hayan proporcionado lo estén revisando quienes estén interesados en inscribirse a la carrera porque será el medio de comunicación por el cual les llegue toda la información ya sea hasta que se inscriban también en el proceso de admisión ese será el medio por el cual se les dará mayor seguimiento a su proceso si no hay más que agregar le pido al maestro que cierre la sesión muchas gracias Mari muchas gracias a todas y a todos a nombre de todos los que nos acompañan aquí en esta sesión de jornadas profesiográficas y de la comunidad académica de la facultad de lenguas extranjeras estaríamos cerrando este día espero que esta información presentada haya sido de mucha utilidad para que puedan optar por estar aquí con nosotros ¿sale? estamos en contacto muchas gracias a todas y a todos por estar aquí gracias 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 a los que nos ponen en el chat al contrario muchas gracias a ustedes muy amables seguimos en contacto cerramos en 3 2 2 2 3